¡Hay gente de Centroamérica en la casa! ¡Santo Domingo! Entonces, vamos a que venimos. Como siempre, les voy a llevar café cumpliendo con lo que presenta. Esta noche, ya está aquí, está ready para cantar con ustedes. ¡Vamos a escribir con un fuerte aplauso a la maravilla, al canje! ¡Vamos a escribir con un señor! y 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